Exactamente, contra central. A ver, el centro, mete por allí, allá la corta, viene a buscar el zapito, le queda el tracuador, ¡sí, gol! ¡Pérez! ¡Gol! ¡De gimnasia! ¡Sí! El negro sombra lo hizo. El negro, Marco Pérez, pone arriba el gimnasia. El lobo uno, ¡ra sincero el negro, señores! Aunque ya lo vean, el negro siempre está.